Vivo en un postal del día al lado de Satán El 665 es mi hogar de la calle de la maldad Soy vecino del diablo y me pido salir en tu casa para cocinar Vente, déjate de fiesta, hoy dará una fiesta el príncipe del mar Vente, vístete de prisa, hoy hay una misa negra en la ciudad Al caer el sol, le veo en su habitación, torturando sin parar y escuchando rock and roll Soy vecino del diablo, le vendí mi alma a cambio de tu amor Vente, déjate de fiesta, hoy dará una fiesta el príncipe del mar Vente, vístete de prisa, hoy hay una misa negra en la ciudad Vente, vístete de prisa, hoy hay una misa negra en la ciudad Vente, vístete de prisa, hoy hay una misa negra en la ciudad No seas un descontrol, nena Mi compadre es el diablo, mi amor Me ha propuesto hacer una banda de rock Vente, déjate de siesta Hoy dará una fiesta el príncipe del mar Vente, vístete de prisa Hoy hay otra misa negra en la ciudad Vente, vístete de prisa